Allá en el sur, los árboles de la magnolia explotaban en extraña fruta. Morada era la pulpa y sangrienta. Ella las vio y luego tuvo que escaparse de la visión. La única puerta de salida eran sus venas. Ella las vio, se atrevió a nombrarlas y tuvo que escapar del encargable peso de haberlas cantado. Con una magnolia en su pelo, se ahorcó de su canto. Fruta extraña a Billie Holiday de Mayra Santos Febres, poeta afropuertorriqueña.